Es tiempo de promociones y lanzamientos en Perfumería Peatonal Junín. Hemos arrancado el mes de noviembre con una propuesta, como decís vos, de la línea de la Roche-Posay. Es una línea que es hipoalergénica, está testeada por dermatólogos, ideal para cuidarse la piel. La piel es el órgano más importante que tenemos y bueno, con buenos productos se puede lograr. Así es, tenemos muy buenos productos acá en el local. En esta ocasión estamos recomendando todo lo que sea la línea de la Roche-Posay. Y decimos que la piel, como decís vos, es un órgano muy importante nuestro y tenemos que cuidarlo. No solo ahora en verano, sino todo el año. Tenemos productos para todas las ocasiones, tenemos productos para todo el año. En esta ocasión que está llegando el verano y que se viene con todo, tenemos toda la línea, toda la gama de Antelios. Vienen 31 productos para todo tipo de piel, para rostro, para gente, para personas que quieren tomar color rápido. Tenemos los autodronceantes, tenemos específicamente productos para cuerpo, para rostro, para todo tipo de piel. Pieles normales, para pieles secas, para pieles mixtas. También tenemos el nuevo producto que es un aerosol que se puede aplicar arriba de todos los productos para fijar y para dar color más rápido. Este mes de noviembre también viene con promociones. Sí, así es. La semana que viene va a estar entrando todo lo que sea tratamientos de la línea de la Roche-Posay con un 15% de descuento. A cuidar la piel entonces. A cuidar la piel y acordarse, hay que tomar mucha agua y hay que protegerse del sol. Hay que ponerse factores altos de protección y con más responsabilidad para los chicos también. Hay que cuidarlos mucho, hay que protegerlos.